Qué honor recibir en nuestros estudios a dos maestros del periodismo. Largas trayectorias que dan respaldo a los análisis y a los comentarios que emiten donde se les invita. Y aquí en Sin Censura me da mucho gusto recibir en estos estudios al maestro José Reveles, Pepe Reveles y al maestro Francisco Paco Cruz. Oigan, ¿qué hice yo para merecer este regalo? No, hombre. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Paco? No, muy bien. Mira, con Pepe lo leía yo cuando era jovencito. Mira, no, yo lo he dicho alguna vez. Yo guardo, por ejemplo, el número dos de proceso en donde Pepe hace un análisis sobre cuestiones religiosas. Y lo guardo ahí. Como referencia. Como referencia, sí, claro. Sí, sí, claro. Entonces, pues si no va a ser maestro Pepe. Hace medio siglo casi. 50 años. 50 años. ¿Cuántos llevas en el periodismo, Paco? Yo estaba haciendo cuenta como 47. No sé que... Claro, ya andas ahí. La misma camada. Pues era jovencito, claro. También, no, no, también, claro, sí. Oigan, a ver, pues es que hay tantos temas que abordar desde la perspectiva de ustedes de haber dado cobertura, no solamente a temas del crimen organizado, sino estar al pendiente de la política en varios sexenios. ¿Cómo ven? ¿Qué realidad ven en este México en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, miren, mis tablas, mis números dicen que vamos ganando la batalla con el abrazos no balazos que le quieren ridiculizar? Y se enfrenta a una prensa corporativa que dice que México está del carajo. ¿Qué ves tú, Pepe? Bueno, que le quiere recordar constantemente la estadística, ¿no? Porque la estadística no le favorece. Ya hablan de que hay muchos más homicidios ahora en lo que va de este sexenio que todavía no termina, que en todo lo que fue Felipe Calderón, tan criticado por Andrés Manuel López Obrador. Pero la tendencia es a la baja. La tendencia es a la baja una vez que subió, ¿no? O sea, eso es lo que se ha estado esperando, que llegue un momento en que el gobierno puede decir, bueno, hasta aquí llegamos, ya vamos para atrás, vamos a hacer un retroceso en las estadísticas. Y de hecho está ocurriendo, pero la percepción no es lo que capta, la percepción es la que manda, ¿no? Entonces la percepción es otra. ¿Qué percepción tiene Pepe Reveles de la situación de seguridad en el país? Bueno, yo no hablo de mí, sino de la ciudadanía que no percibe el cambio sustancialmente, porque sigue habiendo homicidios, sigue habiendo secuestros muy espectaculares, como el de los muchachos estos de Lagos de Moreno, ¿no? O la aparición de cuerpos en Veracruz, ahora el secuestro de personas en Chiapas, en fin, todos los días ocurre algo nuevo que hace que tuvieras cualquier noción de seguridad, aunque la estadística diga lo contrario. Yo creo que estamos en el tiempo en que no se puede culpar al pasado de todo lo que pasa, de todo lo que ocurre, pero sí es importante decir que quizá a la política, yo estoy de acuerdo, no la de abrazos novelazos, sino la de no picar el aviso, pero no confrontarse bélicamente con la delincuencia organizada, pero sí construir sociedad, construir jóvenes que van a la escuela, que tienen un oficio, que consiguen un trabajo, etcétera, porque eso a la larga va a servir, el problema es a la larga, la gente no tiene tiempo de esperar a la larga, quiere ya, mañana quiere que se componga todo. Entonces, hay que entender eso. Y la otra, que lo apunto, porque lo vamos a abordar más tarde, no hay que olvidar que estamos ante la delincuencia organizada y el narcotráfico, que son delitos de corte internacional, global, y México está inmerso en eso. Digo, digo, si va a ir el presidente a Colombia, pues le van a interrogar acerca de estos grupos ligados al cártel de Sinaloa que mataron al candidato Villavicencio, ¿no? En Ecuador. O sea, ese tipo, en Ecuador, perdona, yo en Colombia. No, sí, pero en la zona, en la zona. Y están detenidos como operadores los colombianos, ¿no? Pero hablan del cártel de Sinaloa, ni más ni menos, en Ecuador. Ya, ya se está actuando en un magnicidio, pues está, está fuerte. ¿Qué se puede esperar que pase adentro? Pues lo peor. ¿Tú qué ves, Paco? Ah, mira, yo creo que es una cuestión de narrativas. De narrativas, ¿por qué? Porque por mucho tiempo contuvimos y controlamos esa narrativa. Primero, no publicábamos nada. No publicábamos nada y no había internet. De tal forma que parece que el narcotráfico es un problema seminuevo. ¿Cuándo podemos documentar que en este país, desde los 20, hay matanzas en serio? Masacres, desapariciones. Y hemos tenido periodos como el de Carlos Salinas, de Gortario, como el de Cedillo, donde los secuestros de alto nivel permeaban, pero no se publicaban. ¿Por qué? Porque había un control de la prensa, un control serio. Y después llega Calderón y nos enfrascamos en una guerra en la que también se controla la narrativa. Se controlan las estadísticas. De hecho, hemos platicado sobre eso. Hay una reunión muy importante en 2011 para cambiar la narrativa en los periódicos. Y los periódicos lo aceptan. 700 medios se sientan con Felipe Calderón a petición o a solicitud de Genaro García Luna e intentan construirle una imagen política presidencial a Genaro García Luna. Hoy estamos al revés. Hay una narrativa de aquellos 700 medios, incluidos los mayores, incluidos los mayores, por publicar lo que más se pueda. Porque hay una intencionalidad política. Y esa intencionalidad puede no permear en todos los sectores de la sociedad. No en todos, pero sí permea en un sector que está tratando de tomar decisiones políticas con miras al 2024, pero podemos verlo desde el día uno del presidente López Obrador. No se le va a reconocer nada, aun si empiezan a bajar las estadísticas. Segundo, tenemos un problema gravísimo porque nunca, nunca ningún presidente, hasta que llega López Obrador, tiene la idea de crear una policía civil de carrera. Y hoy se trunca por la Suprema Corte, por lo que tú quieras, se trunca ese proceso de tal forma que hacia afuera hay una narrativa en los medios de que estamos peor, de que no cambia nada, de que no pasa nada, de que todo sigue igual o empeora. Yo creo que sí está pasando. Y lo que decía Pepe es muy curioso y eso es lo válido. Hay que reconstruir qué es lo que ha hecho López Obrador, el tejido social. El tejido social y eso no nos va a llevar un sexenio, va a llevar varios. Recomponer a esa sociedad que desbarató la guerra. Va a ser muy complicado, pero se está haciendo. Lo otro, pues es que tenemos que entender que tenemos a organizaciones que están bien estructuradas y que a lo largo de 18 años, yo te decía, el narco nace mucho antes. En los 80 teníamos desde la Dirección Federal de Seguridad una dependencia que creaba y formaba comandantes capos. Ellos controlaban el narcotráfico. Hoy, ¿cómo recompones toda esa policía? ¿Cómo recompones esa narrativa? Con tiempo. La gente no tiene tiempo, la gente pide más, pues lo va a pedir. Pero tenemos que entender que el narcotráfico está bien estructurado. Lo estructuraron muy bien, pero no solo lo estructuraron, lo armaron. Y en 18 años tejieron redes que para desbaratarlas va a ser complicado. Es uno de los pendientes que va a dejar el presidente López Obrador. Pero eventualmente se está haciendo a través de becas, a través de apoyos, a través de cultura. Entonces va a ser un trabajo muy delicado. Pero yo en lo personal sí creo que hay cambios que no se ven porque hay una narrativa de una prensa que es anti López Obradorista.